¡Vamos! ¡Vos quiero ser 8, dice! ¡Vamos! 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 Ahí la va, Saúl, es Ruy, va Hoy nomás esta, cuñones Es que la va, chiquita Júñez Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora ¿Quieres cumpliar o esto va a cumpliar? Saca la chela Vamos a chupar Me necesito bailar Vamos a bailar Ahora, ahora Saca la chela Vamos a chupar Me necesito bailar Ahora, ahora Ahora, ahora Vamos a chupar Vamos a bailar Y si, la chupo Vamos a bailar Por el grupo No schiva Por el grupo No schiva Amigo Vamos a bailar Amigo El grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Habla!